Que los profesores estamos sumamente contentos porque nuestros objetivos se cumplieron, ustedes trabajaron, seguramente primero les costó, después se interesaron porque fue el trabajo que nosotros vimos de la exposición de ustedes, ve que se puede y este trabajo nosotros lo hacemos para que justamente ustedes puedan expresarse correctamente delante de un público, que no tengan esa vergüenza, ese temor, ese nerviosismo, y que también sabemos cómo piensan ustedes y cómo pensamos nosotros. Nosotros estamos sumamente contentos, les felicitamos por el trabajo que han hecho, ahora quisiéramos saber qué les pareció a ustedes este trabajo, cómo se sintieron, porque acá, en esta oportunidad, no vamos a contar cuánto leímos, sino qué leímos, cómo leímos y para qué nos sirvió lo que leímos. Como ustedes habrán visto, que todos los cuentos apuntaban casi a lo mismo, tienen relación, ¿no? de lo que nosotros pasamos día a día, y que la literatura es eso, es el reflejo de nuestra vida misma. Así que yo quisiera que ustedes nos dijeran cómo se sintieron.